hola que tal amigos bienvenidos a mi canal el día de hoy voy a mostrarles los trailers de spider-man lejos de casa y la vida secreta de tu mascota 2 que mañana se estrena en serio ya se te dejo ¡Pues la isla, billeta! ¡Nada de lo que te... de conducta! ¡Viva yo, no! ¡De corte de conducta! ¡Sí, ya también estoy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso matado es que está mal! ¡Es que si ya le llevo una vez! ¡Pues la isla, billeta! ¡Nada de lo que hago, te es suficiente, madre! ¡Corro, corro, 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 pisando! ¡No llegué a ti, no! ¡No llegué a ti, no! ¡No llegué a ti, no! ¡No llegué a ti! ¡No llegué a ti, no llegué a mi caja de arena! ¡Vengan! ¡Aquí hay premios! ¡Alguno conoce a este tipo de snowball! ¡Sí, aquí vamos! ¡Un hijo de derecho! ¡Ah, sí! ¿Él está bien? ¡No, en ningún aspecto! No, 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 ven aquí peque Tuve de dejar el nido No, se quedará en casa conmigo ¿Dónde está la salva? Oye Max, el nido se fue ¿Cómo? ¿Qué? Hace llamado a todas las unidades El ave dejó el nido, ¿alguien tiene contacto visual? No lo veo Atención, deshable el caminante Zowbord No cancha el cinturón No voy a morir, no voy a morir, no voy a morir Es actuar como si no lo tuvieras Es solo el monito este Voy a dar una pausa para mostrar el segundo trailer No tengo tiempo, estoy muy liado haciendo vuestro juego ¿Qué? Es broma, es broma Seguid trabajando así de bien porque yo me pido de vacaciones Adentro, Nick Furia te está llamando Me ha pedido hablar conmigo Coge el teléfono Porque si no lo haces tener que hablar yo con él y no quiero Has mandado a Nick Furia al bufón de boda Paso, me voy No se pasa de Nick Furia ¿Qué brindaos? ¿Qué tal? Hablábamos del viaje Estoy aquí en San Marco Polo Oh, creo que a MJ le gusta Me recuerda cuando me enamoré Resulta muy difícil contactar contigo Este es el señor ¿Qué brindaos? Desde otra tierra El chasquilo abrió un agujero en nuestra dimensión ¿Está diciendo que hay un burtín? Tenemos un burtín Pipo, te vienes con vosotros ¿Qué brindaos? ¿Qué brindaos? ¿Qué brindaos? La capillana Marvel No disparo conmigo Yo solo soy el amigo y vecino Spiderman Venga, fijo, has estado en el espacio ¿Qué quieres, Miguel? No volver a mi viaje con la chica que me mola Dime lo que siento MJ, ven yo Soy Spiderman No, por supuesto que no O sea, es bastante evidente Puede que no estés preparado Pero es mi responsabilidad Salvar el mundo exige sacrificio A veces pura gente Dios mío Siempre estoy poniendo a mis amigos en peligro Unos visiten el próximo Irmán Vas a bajar el moro Tengo que saqueros de aquí, su vida ayer ¿Quién es usted? Trabajo con Spiderman ¿Trabaja para Spiderman? No, Spiderman No para Spiderman ¡Cambia de planes! Denle like si con este Y espero que les guste este video Y... ¡Adiós!